Música Familias de soldados caídos en combate y un número cada vez menor de veteranos de guerra que sobrevivieron al desembarco aliado del día de ese reunieron hoy en la costa de Normandía para conmemorar los 74 años de la masiva operación militar que ayudó a cambiar la dirección de la segunda guerra mundial. Música Poderosas ráfagas de viento con una neblina espesa soplaron en la zona francesa mientras los asistentes recordaron a sus parientes sepultados en el cementerio paramilitares estadounidenses en Coleville-sur-Mer por encima de una extensión arenosa conocida como Playa Omaha. Música Fue una de varias ceremonias celebradas esta semana en lugares conmemorativos a lo largo de los acantilados y las arenas donde las fuerzas aliadas desembarcaron en la Francia ocupada por los nazis. Música Música